Tengo una baraja con cuarenta cartas Me ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Si es el rey de copas en carta primera Que anuncia parranda con algún amor Si en las otras dioros es muy traicionera Que vende sus besos sin ver condición Yo sé que me dicen el enamorado Allá en el pueblito donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un dejado Me gustan las hembras, palabra que sí No cargo secretos de la magia negra Ni huesos de muerto para enamorar Una buena suerte es lo que me caro Que nadie en el mundo me la da igualar Bailen a mis cuates en mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que siempre en la vida Se pierde o se gana si es buen jugador No sorprende, no ap� Amor Ya eres muy alcohol No torne를, no me da igual Yo sé que me dijeron Si te merece Gracias.